Toma del universo de League of Legends a sus épicos campeones, objetos y monstruos. Mézclalos en un juego de estrategia con islas flotantes, pingüinos adorables y viajes multidimensionales y obtienes Team Fight Tactics. TFT es un juego de estrategia por rondas donde se recluta un equipo de campeones para pelear por el primer lugar. Para ganar, deberás ser la última persona en pie. Pero la victoria requiere de una estrategia sólida. ¿La meta? Hacer de tu equipo una fuerza imparable a lo largo de la partida. Recluta campeones de la tienda o del carrusel. Ponlos en el tablero y míralos actuar. En cada ronda obtendrás oro que puedes usar para aumentar el tamaño de tu equipo o reclutar y combinar campeones. Gana batallas para infligir daño a otros jugadores y posicionarte en primer lugar. Préstale atención a los orígenes y clases de tus campeones. Si reclutas campeones del mismo origen o clase, obtendrás efectos adicionales para tu equipo. Hay cientos de combinaciones y enfrentamientos posibles, así que necesitarás de las mejores sinergias para sobrevivir. Aprovecha las fortalezas de tu equipo con los objetos que recolectas de los monstruos y el carrusel. Pon un objeto sobre un campeón para darle efectos adicionales o combina dos objetos para activar una nueva habilidad. Darle el objeto correcto al campeón correcto es la clave para que tu equipo despliegue todo su potencial. Esto es Team Fight Tactics, un juego que será distinto cada vez que juegues. Con un metajuego en constante evolución y partidas clasificatorias competitivas, hay incontables formas de superar a tus oponentes. Y ahora puedes poner tu juego a toda máquina con el modo Hyper Roll. Con un progreso simplificado y una economía estática, podrás concentrarte en llevar a tu mejor equipo al tablero. Así que, ¿qué esperas? Desafía a tus amigos y destruye a tus enemigos en plataformas móviles y de escritorio. Pruébalo, es gratis.